Maldores satélicos de Juan de Guillo, el grupo de Ernesto Móvil, Arrindis Camilleras. La mayoría del grupo de José Luis que ama con todo su corazón. Con el grupo de Pastor Luis, empezando a reutilizar el grupo de la paqueta de Nelson. Con el contrario, la chica pastiguita y el curso del grupo. Antes del grupo de Pastor Luis, empezando a reutilizar.